Estaban esperando maleantes a bordo de un yeta, ahora se precisa que es un yeta color negro. Se acercan para robarles el dinero, en este caso los representantes de la empresa de energéticos traían una custodia, en concreto es un hombre llamado Gustavo, que fue policía ministerial, él, repito, es ex policía ministerial y él enfrenta a los delincuentes que ya habían despojado a uno de los representantes de la empresa del maletín con el dinero, al enfrentarlos los delincuentes terminan abandonando el dinero y escapan, pero enfrentan al ex policía, hacen detonaciones con un arma de fuego calibre 45, aquí vemos por lo menos 6 casquillos percutidos que son del arma que portaban los delincuentes, en este vehículo otra color rojo vemos manchas de sangre, la sangre corresponde al delincuente, a uno de los delincuentes que escaparon en este vehículo yeta, posteriormente el guardia, el custodio que traían los representantes de esta empresa de energéticos, toma camino hacia la plaza comercial, en donde pide apoyo, aquí vemos sangre, esta es la sangre que regó el ex policía ministerial que resultó con un impacto de arma de fuego en el brazo, él se encuentra estable, ya fue trasladado a un nosocomio y en estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado, agentes ministeriales en concreto de diversas comandancias, están realizando las diligencias correspondientes al levantamiento de estos indicios, que son los indicios balísticos, concretamente los casquillos que presumiblemente percutió el arma de los delincuentes, repetimos, es calibre 45 y el arma que utilizó el custodio que traían los representantes de la empresa es una pistola 9 milímetros, hasta el momento es la información que hay, estaremos actualizándola en la medida que sea posible, es el reporte.